Cada vez que te ignoré y me suplicaba Cada vez que te pedí que te callaras Cada grito, cada discusión Cada boca que deseé y me da la ruia Cada historia que te dije que era cruz La mandigo hoy mi amor Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo Ni qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar de botes Por rabia la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven dime lo que sea Menos que te perdí Hola, qué tal amigos, muy buenas tardes Bienvenidos a una nueva edición de Latinos VIP Yo soy Rosabri Mejía y como siempre Agradecida del Altísimo por el privilegio de llegar a sus hogares A través de la plataforma de la TV La Original Por cualquiera de nuestros canales Tanto del cable como del satélite y de televisión digital Sea usted el invitado número uno de esta gran fiesta sabatina En esta ocasión estamos en un lugar muy importante Acerca del entretenimiento en nuestra región Desde el Wonderland Nuevamente con un invitado del uno Además de las secciones tradicionales de nuestro programa Y les invito a seguirnos en las redes sociales Y también en nuestra página de internet Para que se intere de los realities que ya están a la vuelta de la esquina Vamos a iniciar como cada semana con nuestra portada musical Y espero que la edición de este sábado sea de su agrado Bienvenido al número uno de los Sábados Latinos VIP A ver si hay un salto A ver si hay un salto A ver si hay un salto Bueba Y el que no habrá No hay otroisa En revisturada Y el que no habrá Un salto Desde el disks Te miré Estabas tan bonita y tan sensual Te imaginé y ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena el viento y tu mirar Al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo a quien vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Me confundió el llanto que rodó Surgió una esperanza Lo peor es que muy tarde comprendí Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo pero 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 todito lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Los amigos me dicen a mí Que en los celos me tienen a mí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es uno muy infiel! ¡Gabisito! ¡Gada! Y vengo diferente Todo, todo, todo lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Me estoy muriendo Me estoy muriendo de celos Todo, 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 todo lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Tanto que confío en ti Y mira cómo me pagas a mí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Y qué bueno que usted está todavía con nosotros Disfrutando de esta superproducción De la mano de Infravisión Media Group Los expertos en entretenimiento y buena televisión en todo Massachusetts Amigos les voy ahora a presentar una entrevista con un escritor vanilejo Que tiene ya en su haber varios libros Y puso en circulación su más reciente obra literaria Hace recientemente unas escasas semanas Vamos a ver una entrevista con Saúl Montero Después de pasar 31 años Viviendo en los Estados Unidos Decido retirarme a la República Dominicana Al retirarme tenía mucho tiempo libre Entonces pensé por qué no recabar todas esas experiencias que yo he adquirido Y las experiencias que había vivido en mi país Y tratar de escribir Y comencé, plasmé mi primer libro Estampas Vanileja Mi segundo Valores, Costumbres y Cosas en Peligro de Extinción Y ahora salgo con un vanilejo en Nueva York Donde realmente cuento las vivencias de un dominicano Lo que pasa durante la travesía Y lo que pasa viviendo en los Estados Unidos Este nuevo libro es una crónica, una cronología Forma de novela Que va describiendo paso por paso Todo lo que tiene que vivir una persona cuando emigra Desde que toma la yola Porque el personaje mío se va en yola a Puerto Rico Y después de Puerto Rico pasa a los Estados Unidos Todo lo que va pasando La hipocresía de la gente Los desengaños Los objetivos que tenía planeado Que ven que no se le van a poder cumplir Los escollos que encuentra aquí Los encuentros con inmigración Todo eso lo describo en el libro Este libro Para cualquier persona que haya emigrado Al leerlo de una u otra forma Se va a identificar con este libro Porque algún episodio Le concierne Amigos, usted es latino Usted que es hispano Y que viene a este país Con la esperanza de conseguir una vida mejor Tanto para usted como para sus familiares Es motivo de regocijo para mí Presentarles un segmento Que nos ayuda como seres humanos A alcanzar nuestras metas A no perder el optimismo Y también nos da pinceladas De cómo forjar un hogar Con valores y morales Vamos a ver el segmento de Vanessa En Latino CIP Un minuto de esperanza Gracias por acompañarnos En este minuto de esperanza Y este minuto está dedicado a la pareja Hace unos días Tuve la oportunidad de celebrar Con una pareja muy especial 50 años De vivir juntos De estar juntos Y el celebrante les preguntaba Le preguntaba a don Pedro directamente Que cuál era el secreto Y él decía que durante 50 años A él le gustaba La parte del codito del pan Y que él siempre se lo daba A doña Marta Su pareja de 50 años Y cuando le preguntaron a doña Marta Que cuál era el secreto Ella dijo Comerme ese codito Aunque no me guste Vivimos en pareja Porque queremos a nuestro lado Un testigo De lo que es nuestra vida Aprendamos a dar lo mejor Y recibir con amor Lo mejor también Ánimo No caminas solo Es perdonarme tú Y comprenderte yo Yo de Latino VIP Estoy más que feliz Contenta De tener al lado mío A un joven dominicano Que a base de mucho esfuerzo Ha logrado metas Y hoy se encuentra En uno de los lugares Que todos queremos estar El número uno Hay Brea Fran Está en Boston Para Latinos VIP Hola mi amor Súper contento Con frío Y privilegiado De estar aquí En este selecto grupo De los Latinos VIP Gracias por la invitación Brea A base de mucho esfuerzo Has logrado posicionarte Como nadie Hace años En la radio República Dominicana Cuéntanos tu experiencia En las empresas Del señor Juan Ramón Gómez Nada Súper contento Yo soy un joven Con muchos sueños De San Cristóbal República Dominicana Y gracias a Dios La empresa me ha dado La oportunidad De desarrollarme Y crecer Y estamos tratando De que a la gente le guste Esa es la idea Que quede a niveles Admirables siempre ¿Cómo llega Brea A la radio? Nada Yo inicié En San Cristóbal Que es mi Suelo natal Como te dije Luego de un par de meses De laborar En una estación allá Entonces El Pucho El locutor que falleció Julie Junior Es quien me Me hace la recomendación Para ese entonces En el 2007 Me dieron una semana Me dieron ¿Y llevas qué tiempo? Bueno ya Son Más de cinco años Que tengo El Mortal 104.9 Que es para La emisora de Hip Hop Y reggaeton En Santo Domingo Se me dio La oportunidad De elaborar En música digital Y ahora estamos En el proyecto Más ambicioso Del canal Que se llama Sábado Extraordinario Al mediodía Cada sábado A eso voy De la radio A la televisión ¿Cómo te sientes? ¿Cuál de los dos Te gusta más? No, tú sabes que Yo soy un hombre De radio No por la belleza No, debo decirte Que la radio Es mi pasión Y el que La radio hace A uno adicto Pero la televisión Hace el complemento La gente te oye La televisión Tú tienes la oportunidad De compartir con la persona Ya saber quién tú eres Pero al final Al final Yo me quedo con la radio Definitivamente El contacto El contacto Y la magia Que da la radio Además La inversión es menor Dicen Dicen Que tú eres El número uno De reggaetón Del que más sabe De todos los géneros Siempre te buscan Para que tú De tu opinión Acerca de lo que está ¿Qué tú opinas De todos estos jóvenes Que están haciendo Dembow? Bueno Lo primero es que Yo quizás No sea Nunca me valoro Como número uno Creo que soy El que más trabaja Eso es lo que creo Y nada Esos jóvenes Que están cumpliendo Su sueño Al igual que uno Unos con cierto Nivel de calidad A diferencia de otros Pero yo pienso Que todo aquel Que logra conectar Con el público Por H o por R Tiene algo Lo que hay es que Ese talento Moldearlo Y si usted lo va a criticar Entonces dele ahí mismo Una solución A lo que usted Tiene que estar mal Yo creo que Esos jóvenes Lo que hay que apoyarlo Porque cada vez Que un chamaquito Canta Dembow Es un atracador Menos que tú tienes En la calle Una persona con Con otra acción En la vida Eso es lo que yo pienso ¿Tiene brea En sus metas futuras Trasladarse a vivir Para Estados Unidos En algún momento? Después de esta vuelta Si no Debo decirte Que no Que La mesa Que ha venido A Estados Unidos Me gusta El flow Tú sabes El 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 Modus V Vendy De Estados Unidos La organización Todo eso Pero no Yo pienso Que Estamos Tranquilos Pero siempre El contacto Es bueno Con los dominicanos De aquí Que cuando uno Comparte Uno dice Óyeme Pero Esa gente Siguen La música Desde lejos Entonces eso Es emocionante De verdad que sí Damele un saludo Y un consejo A todos esos jóvenes Dominicanos Que como tú Quieren llegar A lograr metas Y sueños Tanto aquí Como allá Y a todos esos latinos VIP que están ahí En sintonía con nosotros Bueno yo siempre digo Que el escalón Del El ascensor Del éxito Está dañado Hay que hacerlo al pasito A veces uno no quiere Que la cosa Le llegue a uno Pero todo tiene su tiempo Debajo del cielo Perseverancia Y esa gente Que dice que no Tú le demuestras Con el tiempo Que sí Eso es lo que yo creo Pa'lante Sin mirar pa' atrás Ay Yo tú Y No me pierdo Eso Gracias a ti Por la invitación Latino VIP Ha llegado el momento De presentarles Nuestra entrevista Estelar Y yo estoy feliz Porque hace ya Unas cuantas semanas Su más reciente Producción audiovisual Estuvo como portada musical En nuestro programa Y es un artista De larga data Un artista que goza De muchísima popularidad En toda América Latina Y donde quiera Que se presente El público Responde Y baile Apoya Les presento A un artista Dominicano Que más que un artista Hace también Vida ciudadana Está muy involucrado Está muy involucrado En lo que pasa En la República Dominicana Sin más preámbulos Vamos a dejar En compañía De la conversación Amena que tuvimos Con Héctor Acosta El Torito Hice todo Hice todo Y cuando pude Por llamar De detención Y fue imposible Nunca un regalo Detalle esta fecha Yo me convertí en tus ojos Y que bajas En mirarros Y asados En silencio Porque en sus llamados Vimos la semana de 100 pasada Tu brillo En el clásico mundial Y no precisamente Con un guante Y una pelota ¿Cómo sentiste Cuando estuviste ahí Cantando el himno nacional? Bueno Muy orgulloso Porque fuimos a representar La patria Que es lo más importante Y eso Eso no tiene precio Y fuimos con Con todo el cariño Con el corazón A cantar el himno Y bueno Ahí a San Francisco También Pero nos dijeron Que es la sinfónica De allá Que lo va a cantar Y por eso No fuimos a San Francisco Pero también Teníamos la intención De ir allá Porque la patria Está por encima de todo Claro que sí Héctor También vemos Que a través De las redes sociales Específicamente La página de Joseph Cáceres Que también es muy cercano a ti ¿Cómo ha sido tu desarrollo Como artista En los últimos meses? Y tu gira En los Estados Unidos Y la gente te presenta Jaca Hasta llena Vi ayer Las imágenes de Miami Bendición Es una bendición Que la gente Siga queriendo a uno Y que siga apoyando a uno Asistiendo a los conciertos Comprando los discos Usted y apoyando a uno Le agradezco mucho Univision Siempre El trato Tan amable Siempre dispuesto Para mi carrera Y eso es Algo que no puedo olvidar Y tengo que reconocerlo Pero El cariño de la gente Las bendiciones Que Dios le da a uno A diario Y es para que esto Continúe por mucho tiempo Claro que sí Ya ves que se acercan Los premios soberanos Hablame de tus expectativas Para esos premios Tú que eres un multipremiado Y un multinominado Alrededor del mundo Bueno Que sea lo que Dios quiera Lo que Dios nos dé Pues eso cogemos Nosotros tenemos Cuatro nominaciones Y esperamos que Dios nos premie Con alguna Pero vamos a disfrutar La noche Es lo importante Y apoyar a los muchachos A los colegas Héctor Vimos un despliegue Como siempre Inmenso en el escenario Diferentes ritmos Este Que interpretas a la perfección En tu nueva producción O en un futuro ¿Piensas arriesgarte un poco más Y quizás tratar otros ritmos? Sí, sí, claro Claro Siempre hay que estar Acorde con los tiempos Y vamos a ver Que hay unos tiempos En los próximos años Para uno estar acorde con eso Y mientras Dios nos dé salud Vamos a seguir inventando A ver lo que a la gente le gusta No No se puede ser tan bueno En esta vida Das amor y te devuelven las espinas Hay amores que te amargan la existencia Y te llenan de mentiras Ay, tú Me envolviste en un mundo de fantasías Y ahora entiendo que jamás has sido mía Aquí está la puerta De más de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Tienes un trato muy especial con Colombia Tu relación con Jorge Celedón Y con otros artistas colombianos Ha sido muy bueno El pueblo colombiano ¿Qué significa en la carrera de Héctor Acosta? Mucho, mucho Yo creo que le agradezco mucho A todos los colombianos Sobre todo a la gente que canta vallenato Que mucha de la bachata Que mucho éxito Han sido vallenatos Y tengo muy buenos amigos allá No solamente Jorjito Sino otros amigos también que tengo en Colombia Y le agradezco mucho Que me hayan dejado cantar una de sus canciones Y convertirla en éxito Ya estamos en el primer trimestre del año Que ya se agota El resto del año ¿Qué hay en carpeta para Héctor Acosta? Conciertos, discos nuevos Cosas interesantes Vamos a hacer conciertos populares Por diferentes provincias del país Para la gente que no tiene acceso A los bailes Para dar entradas caras Vamos a llevarle el concierto del Torito A un precio popular Para que la gente se divierta Yo creo que ellos tienen derecho a disfrutar Excelente Y te felicito por esa iniciativa También seguimos de cerca Lo que pasó con el Torito para el Pueblo Que fue extraordinario Háblame de esa iniciativa tuya Eso, lo que vamos a hacer Es una especie de Torito para el Pueblo Pero más reducido Porque vamos a hacer los polideportivos de los pueblos Que cogen dos mil personas Dos mil quinientas Y la entrada a cien pesos Que se yo Como algo honorífico Para que la gente vaya Y disfrute de su artista preferido Lo del Torito para el Pueblo en Santiago Fue algo que quedó marcado para la historia Porque fue algo que yo me lo propuse Para cantarle a la gente sana del pueblo Y lo logramos Torito, mira Sé que acaba de bajar del escenario La gente te espera Pero de verdad Como te dije al principio Son tantas cosas que podemos hablar también Y no quiero despedir la entrevista Sin que me digas Y que también nos invite públicamente Que si estamos allá Vamos a ir Que tú eres la única orquesta Que le brinda una fiesta navideña A sus músicos Y de qué manera Ah, mire, sí Están invitados Normalmente los voy a invitar No me lleven mucha gente Porque la comida después nos da Siempre sacamos Dos invitados especiales Que no pertenecen a la compañía Para que compartan con nosotros Y para que vean Lo que nosotros le hacemos A los músicos Y el compartir Que pasa Es un día familiar Y qué bueno Que ustedes quieran Visitar Ese día Están invitados Pero nos vamos allá en dos Héctor, sí También vemos que tu orquesta Se mantiene intacta O sea Los mismos músicos Que comenzaron contigo Todavía siguen Es una familia De aquí De aquí no se mueve nadie Mientras tengamos salud Porque esto Hemos convertido en parte De nuestro De nuestro diario Vivir Y compartimos más Nosotros juntos Con nuestra propia familia Entonces mientras Esa hermandad Exista Va a existir el torito Muchísimas gracias Te quedó muy original Lo del día de San Patricio Sí Había que hacerlo Para estar acorda Con los tiempos Como siempre Innovando Muchísimas gracias Muchas gracias Les invito A pasar por Infravision.com Que es nuestro canal oficial En la red Para que obtengan Más detalles Acerca de los realities Que se aproximan Ídolo del carioque Y una voz para mi Dios Será hasta la próxima semana Yo encantadísima Como siempre De estar en la conducción De este programa Y les invito Que sigan en sintonía Con la programación 24 horas De la TV La original Será hasta la próxima semana Donde tendremos Un programa Totalmente diferente Pero siempre Con la misma Excelente calidad Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!